Música Bueno amigos, muy buenos días El día de hoy vamos a realizar otro video más Pero primero que nada hay que darle las gracias a Dios Por permitirnos estar bien de salud, verdad, por tenerlos con vida Y siempre con ganas para poder realizar nuevos videos Así que el día de hoy estaremos realizando una pesca nuevamente Porque ya hicimos una en lo que es el país del Salvador En unos momentos estaremos saliendo Así que primero Dios, todo nos salga bien Y tengamos un excelente día de pesca Para que salga un bonito video, verdad Continuamos en la sacada de lombrices, amigos Esta vez nos dividimos para sacar las lombrices El otro grupo de compañeros anda en otro lado En camino hacia el Salvador, amigos Primero Dios, todo el transcurso del camino Nos vaya bien Y que logremos llegar sin ninguna novedad Estamos en la localidad Llamada Matalapa En El Salvador Bueno amigos, llegamos a nuestro destino de pesca Ya estamos nuevamente acá en El Salvador Donde realizamos el primer video Fuera del país de Guatemala, verdad Así que ya les estaré mostrando La parte donde estaré pescando Creo que estaré pescando donde mismo Porque ahí agarramos, verdad Así que primeramente Dios Nos salga un bonito video Y que todo nos salga bien El resto del día Acá está el mismo lugar Donde estaremos pescando, amigos Esto sí es Parte salvadoreña Así que aquí estaremos realizando la pesca Darwin hace su primera captura Pero está muy pequeña El amigo Darwin trae un pescado ahí, amigos Ahí viene la tilapia, miren Miren qué chulada de tilapia Darwin Darwin Agarrala ahí Miren qué chulada de tilapia Agarró el amigo Darwin Miren amigos Qué tilapia la que me acabo de atrapar Lastimosamente Hoy no voy a poder grabar con la cámara Porque se le acabó la batería Se encendió por accidente Una estatagua, amigos Como les dije No voy a poder grabar con la cámara Porque accidentalmente se encendió Y en el resto del camino Pues se le acabó la carga Solo pude grabar una Otra, amigos Miren qué bellos los colores Miren qué bellos los colores de esta Miren amigos Una tilapia Otras dos tilapias, amigos Ya están bonitas Ya están bonitas, miren Otra tilapia, amigos He estado agarrando bastantes pescados pequeños Pero como hoy traje un tambo No los voy a llevar vivos Miren acá en la orilla Cómo caben pues Ahí están Va a picar Pero pequeños Pero como los llevaré vivos Miren Puras estataguas Ay, se destrabó Miren Miren Gracias por ver el video. Otra tilapia amigos, acá voy a sacar otro pescado, voy a sacar sin cortar el video. Hay muchas hojas, ahí se queda trabado el cordel, pero vamos a ver. Acá está, miren que pequeño, es un guapote. Otra tilapia amigos, otra tilapia miren amigos. Es caendo el anzuelo y vieran como pica. Lástima que la cámara se quedó sin carga, si no hubiera salido un excelente video. Empezamos con todo amigos, después del almuerzo, miren ya me agarré otra tilapia. Otra tilapia amigos, otra tilapia amigos. Están con todos los pescados. Otra tilapia amigos, lastimosamente la cámara no tiene carga. Pero acá estoy grabando con el teléfono nada más cuando las tengo en la mano. Porque no puedo grabar cuando las saco. Otra tilapia amigos. Recién sacadita, miren. Ahorita el amigo Don Pablo, originario de acá de El Salvador, va a hacer un atarrayazo. Y me dijo si lo podía grabar para ver si logra capturar algo. Muy buen atarrayazo también. Pero bien vienen unas ahí brincando. Quiere echar la botella. El amigo Garvin acaba de agarrar otra tilapia amigos. Ahí está miren. Qué lujo tilapia. El cuñado Julio trae un pescado ahí para afuera amigos. Ahí viene una tilapia, miren. Ahí está la tilapia. Julio. Es algo de mierda. Puta negro. Llega, lo que llega. ¿Querés el otro carrete de estos? Más fácil, más solo se apache. Este es solo lo apache. El de ahí. Y lo tiras de ahí. El amigo Eder García. Trae una tilapia grande ahí amigos. Miren qué lujo tilapia. Sáquen. Miren amigos. Qué lujo tilapia. El cuñado Julio trae otro pescado ahí amigos. Trae otra tilapia, miren. Se enredó en el otro. El cuñado trae otro pescado ahí amigos. Vamos a ver. Miren. Qué lujo. Otra tilapia. El amigo Eder García acaba de agarrar otra. Ahí está batallando con la tilapia para sacarla. Miren. Miren qué lujo tilapia. Cómo se hace la varita. Pueden ver que la matate ya lleva como unas 8 tilapias. Ya libra y más grandes. El amigo Eder está batallando con otra tilapia. Hoy anda pasado el amigo. Miren qué lujo tilapia amigos. Miren qué belleza tilapia. Miren. Este. Eder sí las está acabando hoy. Miren. 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 Otra tilapia más amigos. Ahorita porque casi no viene trabajo. Voy. Miren las que tiene el amigo Eder acá amigos. El cuñado Julio trae una tilapia grande amigos. Miren. Qué lujo tilapia. Qué lujo tilapia. Cómo da batalla ahí miren. Uy Julio. ¿Del lojo la traes? Del lojo del culo. De puta se llama la trae. Ahí está. De la boca me la traje. De don Eder. Miren amigos. Qué lujo de tilapia. Otro pescado amigos. Ese se llama guapote alias Bucut. Este el amigo Eder ya me cansó de andar para arriba y para abajo amigos. Pero miren qué lujo tilapia la que está sacando. ¿Otra? Ahí está batallando miren. ¿Otra Eder? Sí. Si este es grande. O esto es tú. Pero. ¿Viste chaco que si llegas el secreto? Díense al amigo ahí que para que les agarre tienen que echarse un subcigarro. Vienen una vez. ¿Con cálce? Vienen, miren. Con el primer bocadito pongo esto de la calma. Miren qué lujo. Estas colas rosas me encargo con mi mano. Miren amigos. Qué lujo tilapia. Miren amigos. Ahí está la tilapia que acaba de sacar el amigo Eder. Y ahí están las demás que lleva. Amigos. Lleva como unas doce aquí. Otra tilapia amigos. Otro pescado. Miren amigos. Una pequeña pero. No se quiere ir. Ahí están los pescados que agarró mi carnal. Miren amigos. Uras tilapias. Y un guapote. El cuñado Julio amigos. Está batallando con un pescado ahí. Por lo que se mira. Es grande. Se estrabó, miren. Se estrabó. Ahí va el burbujero. Bueno amigos. Nos vamos despidiendo. De este video. De la pesca acá en El Salvador. Gracias a Dios caeron varios pescados. Pues un compañero que sí agarró como una de sus quince tilapias más de alibra. Lastimosamente a mí se me le acabó la carga a la cámara. Se encendió por accidente. Y cuando vino tenía carga. Solo pude grabar una. La quiogra. La quiosa que perdón. No la pude grabar. Pero disfrutamos esta pesca. Siempre verdad. Agarremos o no agarremos. Siempre disfrutamos el momento. Así que les estaré mostrando un poco de lo que agarró cada uno. Y espero les guste este video. Regresamos de noche amigos. Gracias a Dios. Todo nos salió bien. Tal y como lo planeamos. Ya estamos a pocos minutos de llegar a nuestra casa. Bueno amigos. Ya estamos acá en casa. Ahí pueden ver las tilapias que atrapó el amigo Eder García. Miren que lujo de tilapias. Ya tienen para echarse un buen almuerzo. Acá están las tilapias que agarró el cuñado Julio amigos. Miren que lujo. Y agarró unos guapotes también. Y acá están las tilapias que agarró mi hermano. Miren. Eso fue lo que él atrapó. Y acá están las que atrapé yo. Miren amigos. Yo si ya no pesqué mucho tiempo. Porque me puse a grabar al compañero. Donde él estaba atrapando las tilapias. Damos por terminado este video amigos. Espero les guste mucho. Y si les gusta. Dejen su like. Suscríbanse. Que eso me ayuda mucho. Para poder traerles mejores videos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!